¿Cuántas son pecadoras esta noche? Levanten la mano a las pecadoras, las que quieran pecar, las que quieran pecar, arriba la mano, arriba, arriba, arriba. Arriba las que quieran pecar, arriba la mano. Laura, peca, peca. Sí, peca nomás, pero con permiso. Arritmo de Vines. Dice la mente, que no eres mi señora, dice la mente, que tú eres pecadora, por vivir tanto amores en la vida, en tu cariño, en tu miedo, lleno de mentiras. Dice la mente, que no eres mi señora, dice la mente, que no eres mi pecadora, por vivir tanto amores en la vida, en tu cariño, está lleno, está lleno de mentiras. Ella es pecadora, tú que pecadora, Pero mi corazón te ama en ti a tu mamá Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga mi marido Te amo señora Pero sin cara, sin cara, y le das al ritmo negro acá que está el ritmo negro Mi forma Esta es lo que te responde cuando el hijo te ama señala que dice Por qué no te habla si no te vas en el país Por qué no te vas en el país Vamos Porque no te vas en el país Vamos Porque no te da, no te da en el país Porque no te da, no te da en el país